No tengo personas que se preocupen por mí. Así definen la soledad muchos ciudadanos sin familia o amigos cerca. Están tristes porque no tienen con quién hablar de lo que les pasa o a nadie próximo si necesitan ayuda. Este problema es creciente. Durante la pandemia se hizo visible, pero todos los expertos coinciden en que se agravará en el futuro. Es un reto social de primer orden para el 92% de la población y ahora ya hay un dato de alarma. Pero yo creo que de este estudio sacamos como un número mágico, que es que si preguntamos a qué porcentaje de la población, de acuerdo a la encuesta, afecta la soledad, estaríamos en torno al 10% de la población. En torno al 10% de la población encuestada, en esta encuesta que es representativa de personas mayores de 16 años, dicen yo siento una situación de soledad que es frecuente o muy frecuente. Es una de las principales cifras aportadas en este informe del Observatorio de la Soledad no Deseada, impulsado por Fundación 11. El estudio presentado en Servimedia ha servido para descubrir que el sentimiento de soledad crece en el último año. Además, es superior en las mujeres que en los hombres y no es solo una preocupación para las personas mayores. Curiosamente, cuando se pregunta a las propias personas, oye, ¿y tú te sientes solo? Y miramos la edad que tiene esa persona, ¿te sientes solo o sola? Pues curiosamente, como se ve en esta gráfica, pues las personas de la generación Z o los millennials, que son los que tienen menos de 40 años, se sienten bastante más solos y solas de las personas de la generación X o las personas de la generación baby boom, que son los que tienen de 55 años, tenemos de 55 años para arriba. Por lo tanto, este dato es bastante chocante como el sentimiento de la soledad se produce fundamentalmente en personas jóvenes y en personas, además, especialmente muy jóvenes. En la adolescencia y en la juventud, este es un sentimiento muy agravado. Hay que adoptar medidas ya. Así lo demandan los encuestados, quienes miran hacia el gobierno. Consideran que las administraciones públicas tienen un papel fundamental y deben favorecer políticas para evitar casos de aislamiento. Todo el mundo se debe involucrar, pero el ámbito local es la mejor apuesta. A mí me gusta mucho hablar de política barrial, porque al final las estrategias frente a la soledad que se sigan deben tener ese alcance cercano, que es donde en el fondo se encuentran las relaciones que, en último término, hacen que mitiguen de alguna manera la soledad o que incluso la prevengan. Y también, y no hay que olvidar eso, creo que es importante, hacerlo en colaboración con el comercio cercano, con las farmacias, con los mercados. Queremos decir que las políticas de cercanía, de proximidad, la sociedad cuidadora que se habla en toda Europa, que ante la longevidad hay que impulsar, es una sociedad que desarrolla las políticas en el municipio. También los medios de comunicación pueden colaborar, hacerse eco de esta realidad, denunciar lo que ocurre y hasta concienciar a mucha gente de lo importante que es cuidar de los suyos. En la radio pública, por ejemplo, saben que tienen una gran responsabilidad. Pero tenemos que saber acompañarlas y saber acompañarlas de una manera calmada, de una manera agradable. Que sus soledades, ya que son soledades, sean pausadas y sean agradables. Hacerles reír, hacerles llorar. Hay que buscar nuevas herramientas y ser más eficaces en la lucha contra esta otra epidemia que se despliega de forma silenciosa. Para la exministra Matilde Fernández sería recomendable estudiar el papel de los 4.000 centros de mayores que hay en España, porque son una burbuja. Tendrían que abrirse a la sociedad para ser útiles. A su juicio es clave seguir conectado a los demás. A las personas en general mayores con discapacidad yo les suelo decir, si solo me dejáis decir una línea, mi línea es, a lo largo de la vida vamos perdiendo cosas, perdiendo familiares, perdiendo afectos, perdiendo... Y lo que hay que ir preparándose para construir nuevas redes, nuevas alternativas, ¿no? Señor, debajo de la tres, ¿no? Gracias por ver el video